En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El turismo regresa a sus lugares de origen con elogios para Michoacán, por mantener tradiciones culturales como la celebración de la Noche de Muertos. Es muy bien, muy bonito. Estuvimos en Pátzcuaro, en Sinsunson, y estuvimos viendo allá lo tradicional y muy bonito. ¿Vinieron específicamente a esto? Sí, sí, sí. No alcanzamos a ir a Janitzio y por eso nos quedamos fuera de la isla, sí. Los paseantes que estuvieron por la ribera del lago de Pátzcuaro se dijeron satisfechos con las celebraciones de muertos. Fuimos a Pátzcuaro para visitar la isla Janitzio. ¿Y te gustó? Me gustó mucho, sí. Es muy diferente a Inglaterra y nuestras tradiciones allá. No solo turistas de otros países se quedaron impresionados con la bella y profundidad de las tradiciones michoacanas. Me fascina Pátzcuaro, me quedé enamorada, bueno, de todo, de la catedral, todo lo que vimos anoche. Y vamos a seguir conociendo y estoy muy emocionada, señorita, qué hermoso su lugar de Morelia. Al concluir las festividades de la Noche de Muertos, Michoacán se prepara para las celebraciones de fin de año en espera de que el Estado se mantenga como un destino turístico, sobre todo cultural. Para Coasar TV, Karen Rivera.